El pronóstico del tiempo, hemos estado experimentando nubosidad parcial y media en toda la región noreste hasta el momento sin precipitaciones significativas. Lo que sí es que el ambiente muy caluroso y bochornoso ha sido tendencia y al menos esta situación también continúa para las próximas 24 y 48 horas. Le menciono que el flujo de humedad del Golfo de México para estas próximas 24 horas muestra condiciones favorables para que se reporten precipitaciones ocasionales durante los periodos de la tarde y también por la noche a partir de este próximo domingo para que lo considere, sin embargo las temperaturas no se modifican, va a continuar el ambiente caluroso y bochornoso. La tormenta tropical Marco ya genera algunas áreas de inestabilidad hacia la península de Yucatán y al menos este pronóstico también se muestra favorable para las próximas jornadas, así es de que es importante que sigan estrictamente las recomendaciones de las autoridades, el riesgo por inundaciones repentinas, encharcamientos y deslaves está en vigencia. Al menos la posición actual de Marco, tormenta tropical a 870 kilómetros al sur sureste de Nueva Orleans y se espera que para las próximas 24 y 48 horas esté alcanzando el estatus de huracán, impactando hacia sectores de la Unión Americana, sobre todo en el norte del Golfo de México y como todo ciclón al momento de tocar tierra va a ir perdiendo fuerza, se espera posteriormente como una tormenta tropical y posteriormente estará recurvando hacia el territorio tejano, pero ya como una baja remanente en los próximos cuatro días. Al menos Marco mantiene vientos de 100 kilómetros por hora, raches que alcanzan los 120, su movimiento es hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora y mantiene una presión atmosférica de 992 milibares. Mientras tanto que el aura está un poco más distante y al menos hasta el momento no representa riesgos hacia el territorio nacional. Aquí lo más interesante es que puede estarse incorporando hacia el Golfo de México para estas próximas 72 horas e incluso existe la posibilidad de que interactúe con Marco. De igual manera es una trayectoria que tenemos bajo vigilancia y nosotros por supuesto que lo vamos a mantener muy bien actualizado. Le comento que esta noche aquí en Monterrey finalizamos con 28 centígrados, algunas nubes, nada en cuanto a lluvia y así se mantiene el patrón atmosférico durante las primeras horas de este próximo domingo. Cielo soleado y 23 grados, aunque durante el periodo de la tarde existe una probabilidad de chubascos ocasionales en un 30%, la temperatura máxima alcanzará los 34, dejando a consecuencia un ambiente caluroso y bochornoso, así también las condiciones de precipitación durante las primeras horas de la noche, donde la temperatura marcará los 28 centígrados. Echamos un vistazo a la información de los próximos 5 días para que usted se vaya organizando este próximo lunes. También continúa este ligero porcentaje de precipitación en un 20 o 30% que también se extiende para el martes. Valores mínimos son los 23, 24 y máximas de 33 a 34 con nubosidad parcial y media. Parcialmente soleado para el próximo miércoles 24 con 36 y nuevamente estará protagonizando el jueves y viernes un cielo soleado, dejando abundante sol con un ambiente bastante caluroso. Valor máximo de 38 y mínimas que estarán oscilando en los 24 y 25 centígrados. En el resto del estado de Nuevo León, por ejemplo, Anáhuac y Sabinas, abundante sol, valores mínimos en los 24 y máximas de 37. 23 con 35 para China, Cadereyte y Montemorelos, valores de inicio en los 23 y máximas de 35, con condiciones favorables de chubascos ocasionales. Al igual que en Linares, 22 con 34 y la situación se torna diferente en Galeana en cuanto a temperaturas. Valor mínimo de 15, máxima de 27. Sin embargo, la probabilidad de precipitación estará en vigencia. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso un poquito más adelante. Buenas tardes. En pinturas veré el...